¿Qué es el petróleo? Pero la investigación o el apoyo a la mutagénesis, que en su momento es el bombardeo con rayos gamma, para controlar y contrarrestar los efectos nocivos de las enfermedades y de las plagas, independientemente de Senacica, pero hay potencialmente gente capacitada, que con perseverancia y constancia, y ya lo repetía, que la diferencia entre ser bueno y ser mejor es superarse, con insumos primarios, tratan de revertir esa serie de situaciones en ese ramo. Preguntarle los resultados concretos que manifestaba la compañera en el ramo de la inventiva, aunque no somos en su momento medidores de los indicadores de avance. Cuadriubar, para no pasar sin pena ni gloria, sin ser en su momento una auditoría legislativa. Ser garantes, ser en su momento vigilantes de la canalización de los recursos a donde debe de llegar. No es que pretendamos entorpecer en su momento el quehacer que tiene la comisión y las diferentes dependencias educativas e investigadores hacia donde van. Me parece muy acertada la situación de incentivar, de estimular la participación de la iniciativa empresarial privada, como se hace en otras naciones. Que se hace necesario el intercambio, hay veces, de conocimientos y experiencias científicas con otros estados, es tal vez punta de lanza y que marca el parámetro para una apropiación de conocimientos y de inventiva científica. Que he visto, perdón por mi ignorancia, que en la mayoría de los medios masivos de información, como son la televisión, que penetra de manera más profunda, y la radio, que son muy pocos los espacios de difusión de la tecnología, que a todo mundo le parece aburrido, pero que en esa situación versa la plataforma exacta para el desarrollo de un médico mejor. Muchas gracias. Gracias.